¡Para, para, para, para! ¡Pierro, marico! ¡Pierro, marico! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Esa fue la revolución que le dio Chávez! ¡Esa fue la revolución que le dio Chávez! ¡La revolución de Maduro! ¡Sigan votando por esos hijos de puta! ¡No jodas! ¡Me tienen pasando hambre! ¡No! ¡No la quieres con mamá huele! ¡No la quieres con mamá huele! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!